Bienvenidos a todos los que me escuchan a través del podcast, mi nombre es Miguel Payares, les doy la más cordial bienvenida y bueno, hoy tenemos una segunda entrevista aquí en Ideas de Negocios, está conmigo Andrés Díaz Bedoya, él es director general de Atomic 88. Hola Miguel, ¿cómo estás? Está prendida mi cámara, no sé si te escuchas. Listo, ya te estamos viendo. Perfecto. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a Ideas de Negocios, te saluda Miguel Payares y bueno, preguntarte, ¿quién es Atomic 88? Platícanos un poco de la compañía, ¿dónde se fundan? ¿Cuáles son sus líneas de negocio, por favor? Claro que sí Miguel, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Te platico un poquito, Atomic 88 somos la oficina de gestión de servicios de Grupo Alibaba en México y justamente lo que hacemos es proyectos de transporte. Transformación digital para empresas y la digitalización de la oferta exportable de México para poder acceder a 192 países, a 26 millones de empresas compradoras que están buscando proveedores en este momento y que están volteando a ver a México, pero lamentablemente las empresas mexicanas no existimos en línea para el mundo. Entonces, pues justamente Atomic 88 nace hace un par de años como una oficina que pueda apoyar la transformación digital de las empresas mexicanas para que puedan participar de este crecimiento global del comercio electrónico en las exportaciones. Entonces, me parece súper interesante, ustedes son la oficina de gestión de servicios de Alibaba, este monstruo del comercio online, del comercio electrónico. ¿Ustedes forman parte de este grupo o ustedes son una unidad aparte? ¿Cómo están, digamos, de manera interna? Mira, yo soy director de Alibaba.com para América Latina y aparte director de Atomic 88 porque es bastante curioso. En Grupo Alibaba no solamente se permite, sino se promueve que los empleados del grupo tengan su propia empresa que alimente el ecosistema del grupo. Entonces, como bien lo dijiste, Grupo Alibaba somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo por transaccionalidad. Tenemos una transaccionalidad de 1.24 trillón en inglés o billones de dólares, tres veces más grande que la transaccionalidad de la segunda empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Y tenemos muchas unidades de negocio diferentes, pero al llegar a México, muchas de estas plataformas... ...empresas no conocían las plataformas o no sabían cómo realmente ser competitivos en ellas. Entonces, por eso, yo después de 10 años viviendo en China, al llegar a México, pues creamos Atomic 88 como esta oficina que permitiera a las empresas realmente aprovechar el potencial de las plataformas de Grupo Alibaba. Me parece muy, pero muy interesante. Y ahora, por favor, coméntame, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se les diría a las compañías? Creo que la información de tu lado, que puede ser útil para las empresas, sobra. ¿Qué le dirías? ¿Cómo acceder? ¿Dónde está el potencial? Adelante, por favor. Pues mira, Miguel, te cuento. 2022, sin que México hubiera hecho mucho, parece que se alinearon los astros e hicieron de nuestro país el país más competitivo. Para atracción de inversión y promoción de comercio. La cadena de proveeduría en todo el mundo está totalmente rota. Primero, con COVID, llevábamos viendo ya años que China iba perdiendo participación en el mercado global de exportaciones porque crearon una clase media de 700 millones de personas y entonces sus fábricas comenzaron a enfocarse en su mercado interno. Más adelante veíamos que el incremento de las barreras arancelarias a los productos chinos para su importación a América hacía que muchos compradores de la región empezaron a decir necesitamos otras alternativas de proveeduría que no sean Asia. Con COVID, un flete se va de 2 mil dólares a 17 mil dólares. Los tiempos de entrega se van de 30 días a 180 días. Y entonces ahora sí, tenemos a los compradores más grandes del mundo, los mercados de consumo más grandes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, América Central, diciendo no me sale comprarle Asia, necesito proveeduría alternativa en la región. Y México es justamente esa respuesta que están buscando todos estos empresarios. Entonces vemos un tráfico enorme de empresas buscando proveedores mexicanos en comida, bebida, en agro, en belleza y cuidado personal, en ropa, calzado, joyería, textil, eléctrico, electrónico, automotriz, autopartes. Hay muchas categorías en las que México es potencia, pero simplemente porque nosotros no conocemos estos mecanismos para llegar a consumidores finales, no hemos participado de estas plataformas. Pero este año te doy la noticia que México será el primer país de América Latina que tenga un pabellón en alibaba.com. Un pabellón digital que nos permita demostrarle al mundo la calidad, precio y oportunidad que representan los productos mexicanos en el mercado global de exportaciones. México, el primer país en América Latina que tenga este pabellón. Me quedan varias dudas. Ya nos diste los sectores clave comida, bebida, agro, belleza, en donde las empresas pueden hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a este mecanismo? ¿Cómo informarnos? ¿Cómo acercarnos con ustedes, por ejemplo, con Atómico 88 para generar este dinamismo, esta derrama? Pues mira, en este momento lo que estamos haciendo es que no solamente les voy a decir, pues miren, ahí está alibaba.com, la plataforma de exportaciones más grande del mundo. No solo, súbanse y mucha suerte, sino que con Atómico 88 los vamos a acompañar en todo el proceso. Entonces, en Atómico88.com, ahí en la página de internet, pueden contactarnos para que les ayudemos a montar su stand. Imagínate que alibaba.com es como una feria, la feria de comercio internacional más grande del mundo, en el que cada empresa monta un stand digital, muestra sus productos y los compradores internacionales los contactan para empezar a negociar. Bueno, lo que yo voy a hacer por las empresas mexicanas es que yo te voy a armar tu stand. Te voy a poner los fierros, te lo voy a traducir en 16 idiomas, te voy a ayudar a subir tus productos, te voy a apoyar para que puedas digitalizar toda tu oferta exportable, tus capacidades de producción, tus fotos, tus videos, fichas técnicas, capacidades, tiempos de entrega, cantidades mínimas de compra. Todo para que puedas presentar la mejor oferta en tu stand. Y después te voy a poner un equipo que te ayude no solamente a responder a todos los interesados, sino ir a cazar compradores internacionales. Entonces, por ejemplo, si yo veo un americano que está buscando 25 mil camisetas y México es muy competitivo en tejido de punto y veo que ya le están llegando unas cotizaciones de China, yo lo intercepto y le digo, oye, estás en Florida, eres americano, voltea a ver lo que hacemos aquí en México, el tejido de punto es de excelente calidad y con excelente precio y en dos semanas ya lo tienes en tu fábrica y entonces nos robamos compradores hacia el mercado de exportaciones mexicanas. Entonces, eso vamos a estar haciendo por las empresas mexicanas en todas estas categorías que te mencioné y muchas más. Así que Atomic88.com, ahí en la página de internet pueden mandarnos un mensaje, hacemos un análisis de viabilidad y competitividad de sus productos en la plataforma y comenzamos a trabajar para apoyarlos a exportar. ¿Cuántas empresas están participando actualmente como compradores? ¿Cuántas esperan ustedes en el pabellón, Andrés, o dentro de Atomic88? ¿Cuántas empresas también están ya asesorando? ¿Cuántas esperas este 2022 asesorar? También, ¿qué tipo de compañías? ¿Es alguien que tenga una empresa, un taller, un negocio, una compañía pequeña que pueda acercarse con ustedes? ¿O también algunos emprendedores? Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta en la audiencia mientras comenzamos con esto, Andrés. Mira, comenzamos hace un par de meses con este proyecto de acompañamiento para las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque México es el décimo país que más compra en Alibaba.com. Yo, de México, tengo 314 mil cuentas activas de empresas mexicanas importadoras. Somos buenísimos para comprar, pero buenísimos para vender. El año pasado, Miguel, teníamos solamente 28 empresas mexicanas que tenían publicada su oferta exportable en la plataforma. En los últimos cuatro meses hemos subido 38 empresas más y ahorita esperamos subir 300 empresas más en los próximos cuatro meses. Ahorita, de hecho, me agarras llegando aquí a Nuevo León, en donde vamos a estar platicando con algunos empresarios. Y estamos con cada estado trabajando para poder conocer cuál es la oferta más atractiva y poderlos apoyar. Y me decías, ¿qué tipo de empresa es la mejor? Todas. Siempre y cuando tengas un producto con capacidad de exportarle a mayoreo, porque acuérdense que Alibaba.com se venden las cosas a mayoreo. Tenemos una o dos piezas, son 10 mil, 20 mil piezas, 5 o 10 toneladas. Siempre y cuando tengas la capacidad de exportar a mayoreo, Alibaba.com es un gran lugar para ti. Tenemos empresas, pues mira, te digo, desde las grandotas, Verde Valle, Grupo Vida, De La Rosa, empresas grandotas tenemos en la plataforma que hemos hecho sus tiendas, La Moderna, hasta emprendedores que tienen la capacidad de exportar sus productos y los metemos en grupos a un stand para que les salga más barato y puedan aprovechar del mercado global de exportaciones. Entonces, realmente tenemos opciones para todos los tipos de empresas y todos los tamaños de empresas. Perfecto. Finalmente, el nivel de inversión, cuánto una empresa que quiera participar, subirse a todo este stand, desde qué rango hasta qué rangos puede ser su inversión y algún otro mensaje que le puedas dar. Creo que está muy completa esta entrevista. Me estás dando todo el panorama y cómo los pueden ayudar. No sé si en la audiencia tuvieran alguna pregunta. Dice gracias a Gaby, Mariel, Marta, Claudia, Ana Rojas por sus comentarios. Francisco Cruz desde Linding, Elia Ríos. Y bueno, tal vez esto, inversión, estimado Andrés, y tal vez algún mensaje de cómo empezar. Creo que ya nos dejaste claro, Atomic88.com. Esa es la página de internet en donde podemos informarnos de más. Pero tal vez algún dato adicional que nos quieras compartir. Pues mira, ¿cuánto les va a costar? Las tiendas en la plataforma pueden ir desde 4 mil dólares anuales. Hay que empezar que son anuales. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Si fueran 80 mil pesos y lo dividimos entre 12, serían 7 mil pesos, 7 mil y tantos pesos. Hay que pensar que si pusiéramos una tiendita, un localito en cualquier lado, pues entre la luz, la renta y el agua, ya nos vemos más arriba. Y aquí vamos a tener un escaparate en la feria más grande del mundo, que llega a 192 países, que tiene 26 millones de empresas compradoras que entran todos los días. 3 millones de ellas son americanas, que en donde se levantan más de 500 mil órdenes públicas de cotización todos los días. Entonces, va desde 4 mil dólares anuales hasta 10 mil dólares anuales una tienda grande con 300 artículos publicados. Entonces, esas son las inversiones. Pero también tenemos opciones bien interesantes cuando se juntan varias empresas. Imagínate, llega de repente una asociación o un grupo de empresas, se juntan 10 y me suben a una tienda, pues entonces a cada una le salen mil dólares. Entonces, hay muchas opciones que tenemos realmente. Realmente, nos adaptamos mucho para poder apoyar a todo tipo de empresarios que no se detengan por la inversión. Si tienen un producto que puede ser competitivo en el mercado global, acérquense a nosotros y veremos la forma de apoyarlos a subirse a la plataforma. Entonces, ese es mi mensaje principal, que no se detengan en este momento pensando en las barreras. No, es que yo no puedo exportar por esto. No, es que yo no tengo esto. Vamos a utilizar estas herramientas que nos permiten llegar al mundo entero y vamos a creérnosla que los mexicanos podemos llegar al mundo entero con nuestros productos. Te cuento rapidísimo, Miguel. Hace dos años le hicimos un pabellón a Estados Unidos. Subimos 1,500 empresas americanas. Algunas de ellas son chinos que montaron una empresa en Estados Unidos para no perderse el juego porque saben que los americanos ya no le quieren comprar a los chinos. Algunos otros son emprendedores americanos, pero ¿sabes cuáles son las empresas más grandes que subimos? Comercializadores de productos mexicanos. ¿Quién crees que es el primer vendedor de aguacate en Alibaba.com? Los americanos. De berries, de nuez pecana. México produce el 51% de la nuez pecana del mundo. Pero ¿quién la comercializa? Los americanos. Los americanos están comercializando la varita de México, el Onix de México. ¿Sabes qué? Hay 2,300 proveedores de tequila en Alibaba.com. Solamente seis de ellos son mexicanos. Muchos de ellos son americanos y son los que más están vendiendo. Entonces, ahorita es el momento en el que los mexicanos debemos de creérnosla y saber que podemos llegar a los mercados internacionales sin tener que pasar por intermediarios. Y que los beneficios se queden aquí, que la derrama se quede aquí, que la transferencia de tecnología se quede aquí, que es lo que estamos buscando. Totalmente de acuerdo. ¿Este pabellón en qué temporada se realiza? Y tal vez mi última pregunta es, aquellos que no tienen un producto que pueda ser de exportación, ¿qué les recomendarías para irse metiendo dentro de este tipo de negocios de plataformas? Pues mira, el pabellón se va a crear en el momento en el que se suba a la tienda 300, en ese momento se abre el pabellón, va a haber un Alibaba.com diagonal México. Y va a ser el primer país de América Latina, el tercer país del mundo que tenga su propio pabellón. Ahorita estamos trabajando muy duro con todos los estados para poder subir muchas empresas con mucho potencial. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen un producto, pero dicen es que no sé siquiera si podría exportarlo? Para Alibaba.com, uno, tienes la capacidad de crecer y crear economías de escala en la producción de tu bien. Si puedes hacer eso, entonces muy probablemente puedes exportar. Y ahorita no te estreses tanto por los permisos y regulaciones para 192 países. Vamos poco a poco. Vamos entendiendo a través de la data que nos genera la plataforma, ¿qué mercados son buenos? Yo, por ejemplo, subo tu producto y yo te puedo decir, mira, nos están dando clic de Colombia, nos están dando clic de Rusia, de Italia, de Emiratos Árabes. Y a partir de esa información vamos viendo cuáles son los siguientes pasos para tener los permisos y regulaciones necesarios para llegar a esos países. Pero la responsabilidad del exportador mexicano es dejar su producto en el puerto de salida. Y el importador es el que importa el producto desde el puerto de salida de México. Entonces, siempre y cuando tengas un buen producto de buena calidad demandado en el mercado internacional, que tengas la capacidad de generar economías de escala para poder enviar a mayoreo, entonces estás listo para subirte a Alibaba.com. Me da muchísimo gusto haberte tenido aquí a Andrés Díaz Bedoya, director general de Atómico 88, porque creo que este tipo de contenidos, este tipo de entrevistas contribuyen a generar un derrame económico, un crecimiento para el país, para impulsar a las pequeñas, medianas, grandes empresas. Y bueno, esperemos que este pabellón lo antes posible, pues la empresa número 300 en México forme este Alibaba.com diagonal México, que ahí se pueda generar toda esta venta, esta interacción económica entre diferentes países. Y excelente que firmas como la tuya Atómico 88, estén interactuando con empresarios mexicanos y los estén ayudando para crecer. Te mando un fuerte abrazo, te invito Andrés para que estemos dialogando ya cuando se haga este pabellón, que sigamos difundiendo en redes sociales toda esta información y bueno, que tengas muy buena noche. 100%, aquí estaremos, te iremos contando cómo nos va y ya cuando estemos exportando también muchos productos mexicanos, te voy a venir a contar qué tan bien nos va a estar yendo, porque mira, yo desde ahorita te lo digo, México, ahorita es el 180 que más vende a través de plataformas digitales, pero en unos tres años vamos a estar en el top 10 de los principales exportadores a través de plataformas digitales y aquí te lo voy a venir a contar. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por apoyarnos, a que más mexicanos se enteren que estas oportunidades existen y que tenemos la posibilidad de realmente liderar el mercado global de exportaciones. Te lo agradezco enormemente y estaremos en contacto. Fuerte abrazo Andrés, buena noche. Hasta luego.